¡Hey, hey, hey! Amigos, estamos aquí de nuevo en... Bienvenidos a la grieta del invocador Exacto, la grieta del invocador, lo que significa que estamos otra vez jugando a League of Legends Seguimos con el maestro Yi y vamos a ver si podemos... A ver si podemos llegar al nivel 4 Bueno, ya están haciendo cosas raras No sé cómo va a salir esta partida Pero bueno Se han generado súbditos Comencemos Lo he dejado súper tocado, pero no voy a ir a la torre Lo primero que tenemos que hacer es farmear y aguantar el carril Bueno, a decir que durante esta partida cometo muchísimos errores y no sale nada bien Nada, nada bien Por lo que veréis que le sigo a mi enemigo de carril a sitios donde no le voy a seguir porque me da la torre Me está esperando y luego me da O sea, son errores que luego se pagan al final de la partida Vamos a ver si puedo llegar hasta allí Bueno, aquí veis otra forma absurda de morir Le sigo y me mata la torre He vuelto a caer de forma absurda Aquí otro error más Me mido contra él Él tiene la vida entera Yo la tengo a mitad Si hubiese estado nivelado hubiese acabado con él Vale, esta vez sí que parece que tenemos las fuerzas más niveladas y me decido ir a por él Y esta vez sí que acabo con él Vale, parece que le voy cogiendo la medida Le espero en esta ocasión aquí hasta que pase Y voy a por él Yo en esta ocasión La victoria cae de mi mano La victoria parcial Vale, poco a poco parece que voy avanzando por el carril Y destruyo mi pena en la torre Vemos que en el top ya han destruido una Y en el centro se mantienen Vale, una vez alcanzado el nivel 10 Ya es posible matar al dragón con el maestro Yi Así que voy a por él para coger las habilidades Y, digamos, no estáis Vale, terminado Vemos que tenemos En esta ocasión sí que lo hago bien porque le dejo que me siga pensando que voy huyendo de él y lo que hago es que dejo que los minions le golpeen un poco y así cojo ventaja. En este momento parece que la partida marcha bien porque han caído las primeras torretas de todos los carriles y yo avanzo en mi carril y consigo destruir la segunda. Bueno, en este momento me confío porque ya le he vencido dos veces y pienso que puedo con él y él sabe utilizar su técnica, que es por separarme y mientras tanto se recupera para matarme. Esto lo hará varias veces a lo largo de la partida y ya no me daré cuenta de esto. Otro ejemplo de que creo que puedo con él y realmente no puedo con él, es el que puede conmigo. En este momento la partida ha cambiado completamente, ellos ya han destruido las mismas torres que nosotros y no solo eso, sino que han sabido defender muy bien y han subido muy bien de nivel y ahora es complicado meterles mano. En esta ocasión también consigo engañarle y hacer que me siga, mientras a los minions le están dando y poco a poco le va cayendo la vida. Observar que ya ha perdido bastante de vida, aunque él no lo ve. Ahora es el momento en el que ha perdido bastante de vida y voy a por ahí. Bueno, la tercera vez que intento atacar está la torre y cae, pero cuando intento ir a por el inhibidor lo vuelven a defender, genial. Aquí consigo detener el ataque por el botón, pero cuando intento ir al medio a defender, que vienen también muchos, se compenetran súper bien y me quitan la vida enseguida. En este momento mis compañeros decidieron ir a por el varón, que es la única solución que nos podría dar un poco de ventaja, pero es que ya digo que defienden genial y en ningún momento estamos disponibles todos para matar al varón. En este momento el desánimo cunde entre nuestro equipo y han pedido ya varias veces la votación para rendirnos, pero la rendición es lo último. Así que les pido que intenten aguantar atrás y intentar cargarme los inhibidores como una última alternativa. Vuestra torreta ha sido destruida. No, no, no. No, no. No, no. Tu equipo ha destruido un inhibidor. Vuestra torreta ha sido destruida. No. No. Como veis consigo destruir los dos inhibidores, pero a la larga esto servirá para poco. Otro ejemplo más de que el jugador que iba por mi carril la mayoría de las veces me ha ganado. Porque ahora mismo, mire, le tenía casi muerto de vida, le sigo, me tira un flechazo para apartarme y ahora me tiene él a mí. Eso es lo que suele pasar. Hay que aprender de estas cosas. Bueno, en definitiva han sabido defender mejor, han jugado mejor, ha sido una gran partida. Y como veis nos destruyen, pero vilmente. Bueno, dicen que de las derrotas aprende más que de las victorias, yo creo que eso sí. Así que ya he visto como nos han destruido. Espero que os haya gustado la partida. Dadle al like, suscribiros. Sed buenos y tened cuidado ahí fuera.